Hola a todos chicas y chicos, bienvenidos otro día más a las ideas de Nuru. Hoy os traigo este collar que así a simple vista es un poco raro. Es un collar doble, de estos que vienen en dos cordones, viene atado con este tipo de cierre, que se aprieta con alicate. Ya no os preocupéis que os lo enseñaré al final del vídeo. Como veis es un poco extraño, la forma es rara, es un poco abstracto por decirlo de alguna manera. Lo que vamos a hacer es que os voy a poner al final del vídeo una fotito donde veréis como queda y vais a ver que no queda tan raro. Así que ahora mismo os dejo con el paso a paso para que disfrutéis de este extraño modelo. Número 2 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 Gracias por ver el video.